Codelco y Anglo American oficializaron un acuerdo este jueves. La minera británica anunció que venderá a Codelco el 24,5% de la propiedad por 1.700 millones de dólares y traspasará un 5% a Mitsui por 1.100 millones de dólares. Ambas compañías formarán una sociedad que será controlada por la cupífera estatal y que en total tendrá el 29,5% de Anglo Sur. Como una manera de compensar a Mitsubishi por reducir su participación a un 20,4%, la británica pagará a la japonesa 40 millones de dólares. De esta manera, Anglo American se quedará con el 50,1% de la propiedad. El conflicto comenzó el año pasado, recordemos, cuando Anglo American anunció que vendería un cuarto de los bronces a Mitsubishi, lo que perjudicaba la opción de compra del 49% a Codelco. La disputa judicial entre las mineras partió en enero y los acuerdos de conciliación se extendieron en tres ocasiones a partir de mayo. La entrega del documento al 14 juzgado civil de Santiago se concreta un día antes de que caducara el plazo legal para terminar con las negociaciones. Estamos consolidando un marco de cooperación que busca precisamente el beneficiar de la mejor forma posible a todos los accionistas en un distrito que es el principal distrito productor de cobre en el mundo. No olvidemos que las reservas de ese distrito son las principales reservas de cobre que se conocen en el mundo. Para Codelco es, por tanto, de importancia estratégica él haberse posicionado con un porcentaje tan importante de la propiedad de Anglo Sur. La disputa en la que hemos estado envueltos no fue buscada por ninguna de las compañías, las cuales en todo momento actuaron en defensa de los intereses de sus accionistas. Anglo American, como se ha ratificado hoy con este acuerdo, actúo siempre de acuerdo con la ley, de buena fe y apegada a los valores que guían su actuar en todo el mundo.